El propósito de Fundación Cruz Roja es promover el pensamiento humanitario, que contribuya realmente a cambiar las mentalidades. Hoy estamos hablando aquí, en estas sesiones de cambio climático. Estamos en una situación de emergencia. Y lo que estamos viviendo hoy es culpa de lo que hicimos ayer. Entonces queremos preparar un mundo mejor. Queremos compromiso de cada persona. Estuvimos hablando de todos, porque al final Cruz Roja está cerca de todos. De los mayores, de los jóvenes, todos somos embajadores y queremos irnos con un compromiso de cada persona. Bueno, yo creo que es muy importante recordar lo que ya nos dijo el IPCC hace unos meses. Que se están cumpliendo los peores escenarios, los peores pronósticos que los científicos hacían mucho antes de lo previsto, pero que estamos a tiempo de parar las peores consecuencias del cambio climático. Que el futuro no está escrito. Por lo tanto, estamos en un momento de oportunidad. Nunca hemos tenido tanto conocimiento, nunca hemos tenido tanta tecnología, nunca hemos tenido tanta financiación para un cambio de modelo. Consiste en saber aprovechar esas oportunidades y repensar de la mano de la lucha contra el cambio climático todo aquello que necesita darle una vuelta en nuestro modelo social. Desde el punto de vista de lo que supone Cruz Roja, inevitablemente el cambio climático supone valorar de nuevo dónde van a aparecer esos riesgos que a lo mejor no eran ni tan grandes, ni tan extensos, ni tan severos como antes habíamos pensado. Porque van a ocurrir y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que identificar nuestros vulnerables. Tenemos que identificar también quiénes son los que están más expuestos. Es decir, nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión de cara al futuro y de la mano de la ciencia, no de la mano de ninguna otra cosa. Por tanto, tenemos herramientas para poder hacer esa planificación, para hacer esa adaptación al cambio climático. Por supuesto, todos los programas de mitigación y de adaptación son esenciales y hay que proveer capacidades para que las personas, las familias, las comunidades puedan responder y puedan soportar y ser resilientes a los efectos del cambio climático. Pero también es importantísimo comprender que hay un derecho humano básico a buscar una vida mejor en otro lugar. Para eso, hay que cambiar un marco legal, hay que crear espacios que permitan que la gente cruce fronteras en seguridad y protección. Tenemos que seguir discutiendo de manera honesta, poniendo sobre la mesa, sobre todo y en el centro, a las personas a las que, por ejemplo, desde el Movimiento de la Cruz Roja, desde la Federación, estamos atendiendo, intentando asistir y proteger, respetando sobre todo su decisión tanto de desplazarse como de no desplazarse, porque el enfoque del movimiento es que nosotros no animamos ni desanimamos a la gente a desplazarse o migrar, sino que respetamos y acompañamos en esos procesos. Muchos progresos han sido realizado en el área de addressing o mitigación de la pobreza o mitigación de la pobreza. Pero también hay lugar para incluir más indicadores, también enfocándonos en género, enfocándonos en ethnic minorities, enfocándonos en digital inclusión y transporte, y a través de la atención de los decisiones que hay un descrédito de la verdad. Si nosotros en la escuela no desarrollamos el pensamiento crítico, lo que estamos haciendo es ciudadanos muy vulnerables a cualquier adoctrinamiento, a cualquier fanatismo, a cualquier fake news. Cuando una sociedad no desarrolla el pensamiento crítico, deprime también su capacidad de respuesta. No reconoce lo que son agentes patógenos sociales, como por ejemplo la corrupción, o por ejemplo las teorías conspirativas, o por ejemplo esta especie de elogio de la opinión, sea cual sea, y no se protege respecto de ello. Estas conversaciones humanitarias son necesarias y oportunas, ya que nos permiten generar un espacio en el que desplegar la diversidad de lentes que sobre un mismo tema existe, hacerlo en un entorno fundamental de escucha y empatía, y descubrir conjuntamente oportunidades de colaboración para la búsqueda de soluciones creativas ante las tendencias globales que implican un desafío humanitario. Música x